Música Buen día viajeros, como andan? Fresquito eh, las 6 grados bajo 0 nos dijeron que hacen Estamos transitando la ruta que lleva a Río Grande Estamos con la gente de Tokijen que nos paso a buscar cerca de las 9.25 aproximadamente por el hotel en pleno centro Y estamos haciendo una excursión que se llama Lagos y Centros Invernales Esta es la primera parada que hicimos, este es el Valle Carvajal Hace un rato veíamos un turbal que es muy característico de aquí de la zona En este momento está congelado, pero la verdad que se ve maravilloso Unas vistas increíbles desde acá arriba Es una de las paradas como les decía, se baja aquí toda la gente Hay unas escalinatas y desde acá arriba se puede observar todo el valle este que yo les comentaba Un poquito más atrás hay una zona que es lo que ustedes ven allá en el fondo Una zona donde se filmó la película de Leonardo y Cap En realidad esa película se empezó a filmar en Canadá Pero cuando estaban llegando al final del set, de la filmación Se quedaron sin nieve en esa zona así que tuvieron que trasladar todo para acá Encontraron que las condiciones climáticas eran óptimas para hacerlo acá Y aquí lo hicieron, así que bueno, seguimos recorriendo Nosotros vamos a ver qué nos depara esta linda excursión hasta el momento Que fresquito que se puso, me tuve que poner los guantecitos Ando con mi gorrito que me dirigió Vicky Bueno acá estamos, llegamos hasta Llanos del Castor La segunda de las paradas en esta excursión que estamos haciendo con la gente de Tolquillén Bueno es parte de las actividades que hay Este es un centro invernal aquí en Ushuaia Se pueden realizar diferentes actividades que ya les voy a estar contando Y se las voy a estar mostrando Ahora lo que vamos a hacer es Entramos a un refugio que hay aquí Donde nos van a ofrecer un poquito de chocolate caliente De cafecito, de té, lo que uno quiera Lo acompañamos con unas tortas fritas Y después de eso vamos a hacer diferentes actividades En realidad son optativas, cada uno viene hasta aquí Y después elige qué tipo de actividades quiere realizar Y también lo que tiene que hacer cuando llegue a este lugar Es elegir cuál va a ser la comida que quiere cuando pega la vuelta Porque acá vamos a estar un rato Hacemos algunas actividades, nos vamos a seguir recorriendo Vamos a llegar hasta el famoso lago escondido Y después de eso vamos a regresar acá donde vamos a almorzar Buenas a todo el mundo Estamos en la ruta 3 sobre la cordillera de los Andes En Llanos del Castor, Ushuaia Un lugar hermoso para disfrutar todas las actividades de nieve y deslizamiento Nosotros hacemos trinos con perros Motos de nieve, caminatas con raquetas, esquí de fondo Y tenemos para nosotros el mejor cordero de la isla Trabajamos también en verano La realidad es que Ushuaia tiene por suerte las dos temporadas Tanto en invierno como en verano Lo único que hacemos es cambiamos las actividades Cambiamos las ruedas por patines Y eso nos permite disfrutar la montaña también más profundo Porque podemos subir un poquito más alto Ya que no hay tanta nieve Como nos contaba Martín y habrán visto en las imágenes Dentro de las actividades para realizar en el lugar Encontrarán salida en motos de nieve Esquí de fondo Caminatas con raqueta Y una de las más pintorescas El paseo en trinero Como teníamos que mostrarles la experiencia Decidimos que Vicky y Emma sean quienes disfruten de la aventura Que duró aproximadamente unos 15 minutos Y en la fecha de nuestra visita Costaba 1200 pesos por persona Por supuesto que Emma, al ser menor, no pagó Y en la fecha de nuestra visita Estoy guiando Como venipus más abierto, lo venía disfrutando. Luego del paseo en trineo, volvemos a subirnos en la combi y retomamos nuestra aventura, en este caso para ir hasta el lago escondido y el famoso Paso Garibaldi. Atravesando los Andes Fueguinos, a 60 kilómetros al norte de Ushuaia y pasando por los principales centros invernales de la provincia de Tierra del Fuego, encontrarás este hermoso lago enclavado en la cordillera de los Andes y al pie del Paso Garibaldi. Hasta aquí llegamos a pocos días de comenzar el invierno y las propuestas en esta época del año no son muchas, aunque en primavera-verano la oferta incluye caminatas, bordeando el lago y a través del bosque, observación de castoreras, pesca, bajadas desde el Paso Garibaldi por el sendero antiguo de la ruta, navegación en lancha o en kayak. Nosotros a pesar del frío bajamos, aprovechamos a hacer algunas fotos y volar el dron para tener otra perspectiva del lugar desde el aire. Luego emprendimos el regreso hasta el recientemente inaugurado Mirador del Paso Garibaldi. Bueno, otra de las paradas aquí en este trayecto que estamos realizando en esta excursión es el Mirador del Paso Garibaldi, fue inaugurado hace poquitos meses atrás y ahora estoy caminando justamente por donde antiguamente estaba la ruta. Ahora la ruta se hizo nueva hace un tiempo atrás, allá atrás ven que viene un camión. La verdad que justo el día acompaña por el paisaje que tenemos porque ha caído nieve hace muy poquito y los árboles están todos completos de nieve. Lamentablemente desde el Mirador el lago como que está un poco tapado. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes porque las nubes o las brumas, no sé cómo fue que nos explicó el guía, no permiten ver el famoso lago escondido así que está un poco escondido. Vamos a caminar un poquito, voy a hacer un par de imágenes, la verdad que esto es realmente maravilloso. Al que le gusta la nieve por supuesto como a mí, se disfruta mucho así que es muy pero muy fotogénico. Vamos a mostrar un poco desde el Mirador. Finalmente subimos al Mirador del Paso Garibaldi, estamos acá solos con Vicky, con Emma. Miren, allá atrás está el lago escondido que como les decía hoy está bastante escondido. Acá está Emma escondida debajo de todo el abrigo, está fresquito con sus guantecitos. Así que vamos a hacer unas imágenes, nos sacamos un par de fotos que son las que siempre compartimos en nuestras redes sociales. Ya regresamos a Llanos del Pastor, nos están esperando, nos esperaron con una sopita rica. Ahora en un rato nos van a traer el cordero. El cordero estaba riquísimo. El costo por persona era de 710 pesos, se acompaña de variedad de ensaladas y lo bueno es que era libre. Por lo tanto comimos hasta explotar. Antes de irnos y mientras bajábamos la comida, aprovechamos a volar un rato el drone para conocer el entorno que rodea este lindo lugar. La excursión se disfruta. Se comparte con viajeros que tienen las mismas inquietudes que uno, se intercambian experiencias y se aprenden. Tanto el guía como el chofer de primera. La empresa brinda un buen servicio y si me preguntan, se los recomiendo para su visita al destino. Nos vemos en la ruta viajeros.